Hola, ¿qué tal? Buen día. Quiero pagar esta factura y me dicen que no me van a atender. En realidad tendrían a qué ingresar, señor, porque nosotros tenemos un protocolo que cumplir y nos sancionan si nos cumplimos, esa es la realidad. Y bueno, yo lo que necesito saber es de parte de quién o quién da la orden, porque eso es discriminativo. Es un protocolo provincial, el gobernador emitió ese protocolo. Pero yo no puedo venir a un, o sea, esto no es un lugar privado, esto es público. Exactamente. Y bueno, como público, yo puedo venir, asistir y pagar el impuesto. Y hay normativas que tenemos que cumplir nosotros. Si usted quiere quejarse, tiene que ir a casa de gobierno, en mesa de entrada, con el señor gobernador. En mesa de entrada, con el señor gobernador. Usted me está diciendo, usted me está diciendo que yo como ciudadano, yo no puedo circular libremente. No es como una regla y no una normativa, simplemente tenemos que hacerlo cumplido. Pero resulta que yo vengo a querer pagar un impuesto y no puedo pagar porque supuestamente el gobernador usa una normativa de que yo no puedo circular libremente. Exactamente es así. Bueno, pero eso es discriminativo. Le repito, yo no puedo hacer nada con eso. Tiene que ir a hacer su reclamo en casa de gobierno. O sea, que yo no puedo pagar mi impuesto. No, acá no. Le repito, no tendría ni que haber ingresado. Bueno, me encuentro acá en Rentas Formosa y no me dejaron pagar un impuesto porque no tengo pase sanitario y no tengo ninguna de las vacunas.